Seguimos en modo de vacaciones, vamos a hacer el sendero de los Cahorros, así que vamos a salir. Acabamos de iniciar la ruta y ya nos hemos perdido. Acabamos de iniciar la ruta y ya nos hemos perdido. Estoy cansado de cuesta ya. Estoy cansado, una hora y algo y son cuatro en total. Chulo, chulo con una moto de enduro, paso por aquí. Precioso. Pues no me dicen que estas vistas son preciosas. Vamos a Chile y abajo y al fondo Granada. El camino es pedregoso. No. 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 En el chico de la ciudad. Pues eso, que por lo menos hay vida, que ya viene gente. Hemos hecho la ruta en sentido... Leborijo. Leborijo. ¿Leborijo? ¿Era el leborijo? No, leborijo no. Leborijo, el estrógico. No me acuerdo. En sentido contrario a la aguja del rojo. No, yo para mí es correcto, tío. Me mató, me mató. Así que nada. Vamos a continuar. Hola, buenos días. Muy bonito si es. Pero como que tengamos que tirar por este camino de ahí y por aquel de ahí... Me voy a cagar esto. No, 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 no. Pues sí, hay que ir... Hay que ir por aquel camino. Que va a quedar ahí. Pero es que va gente por ahí abajo. Por aquí arriba. Y por otro camino que hay ahí. Lo que pasa es que aquí abajo hay gente que viene por aquí y gente por ahí. Y allí hay tres senderas. No, 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 no. No, no. No, no. Sabía que se llamó el barrio. Ahora va a verano. Vamos a continuar. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Está fría o qué? Sí, está fría súper bien. ¿Habrá que mojarse? ¡Gracias! Hemos parado aquí a refrescarnos y dice... Nos venimos preparando. Yo primero le he dicho que el calzado que lleva, que no me idóneo, porque tiene que ponerse un calzado de montaña, así y tal. No te enrolles. No una zapatilla de correr. Y dice... ¿Qué le has dicho? Creo que le he pasado algo a mi dedo. ¿A ver qué le has pasado a tu dedo? A mi uña del pie. Digo, creo que le pasa algo. Un tomate. Pero que eso no es de zapatos. Esos son los calzadines. Esos son de tus pies. Que tienes las uñas de gavilán que no te las cortas. ¿Recordás chicos? Hay que cortarse la uña de vez en cuando. La uña de los pies. Dice señor tomate. Nos hemos bebido agua. Se desborda todo por... Hay un puño de la grieta en el pozo ese. Y va cayendo todo el agua por aquí. Hay que ver que la agua está fresquita de cojones eh. Ha venido de lujo. Así que si venís por aquí en invierno estará más fría. Pero si venís ahora por verano a esta fecha y tal. Pues... Hostia esto es todo barro tío. Ya, yo me puedo ir arriba por si acaso. Pues os podéis refrescar ahí. Pues os quedamos tenis. Monachil por el Castillejo. Monachil por los avices. Los calorros bajos. Fuera de ruta, senderos sin señalizar. No, no, no. No, esa no es. Es los calorros. No, no, por ahí no es. No, no, no. Es la... La dos... A ver. La dos o tres. Creo que es la que nosotros vamos siguiendo el camino. Dos o tres. Es la que nosotros seguimos. La circulación. Pero es por ahí por los calorros. No, mira. ¿Esto por qué te pone acá? Porque este es otro sitio. Pero senderos sin señalizar. Esto no. Nosotros vamos siguiendo esta ruta. La... Dos ocho tres. Mira. Y hay... La dos ocho tres. Va por aquí. Va por aquí. Por el Castillejo. Que ya hemos bajado. Y ahora tenemos que llegar hasta los avices. Sí, pero el punto a lo mejor es los calorros. Que no. Que no. Al final estamos en Val Ponte. Por ahí enfrente. Por el... La vaguada aquella. Así es por donde hemos cruzado. Hemos dado con la ruta. Porque ahí es... Es que se complica la ruta por aquí. Esta ruta sí que mola. Lo que quiere es agarrarse, eh. ¿Sabes cómo va? Sí. Que no puede ni con su alma. Que no puede ni con su alma. ¡Sicky! TYE! Que no puede ni con su alma.